¡No te ayudo, no te ayudo, no te ayudo, llámatelo, me lo quieren llevar, llámatelo! Esta tarde, vendedores ambulantes que se instalan en la avenida Universidad 10-7 en la delegación Benito Juárez se opusieron a un operativo que policías de la Ciudad de México realizaron para desalojarlos. La policía capitalina informó que tras un enfrentamiento, uno de los vendedores sacó una pistola y le disparó un policía. Sin embargo, los vendedores afirmaron que fue el policía quien se disparó al intentar protegerse de los golpes. El policía fue trasladado a un hospital. Tres personas fueron detenidas. Después del operativo, en el lugar fueron colocadas 100 jardineras.